Ayer Radio Yalandit, la radio que trabaja Juan, tu tío Tabaré Vázquez junto a científicos, investigadores y economistas preparó durante semanas en reserva un documento que plantea salidas a la crisis del coronavirus. El documento será entregado el miércoles al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y se le va a remitir al presidente Luis Lacalle Pou. Creo que todo lo que sea agregar insumos será bien recibido por el equipo que está trabajando en eso, ¿no? Bien veo, pero en bastante reserva, ¿no? Porque no se sabía nada. Y bueno, me parece que también es una manera de hacerlo sin una competencia de soluciones, sino trasladar ideas. Sí, ante algo que se podía venir, porque en realidad cuando terminó su gobierno no había pasado ningún caso en Uruguay, pero podría haberlo pasado y explotó después. Bien, hablemos de hoy, fecha especial, Día de los Trabajadores, 1 de mayo, un 1 de mayo especial para el mundo y para nuestro país acostumbrados al acto del PIT-CNT en la plaza 1 de mayo justamente. Bueno, con esta pandemia, las distancias sociales, los cuidados, sin ese acto, con otras formas, pero también con algunos de los mismos reclamos. Estamos con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes. ¿Cómo andás, Fernando? Bienvenido, Felicia. Bien, Fernando, decíamos, muy distinto a lo que se está acostumbrado. Además, bueno, ustedes habían pedido una cadena nacional que el gobierno no les otorgó. ¿Cómo evalúan este 1 de mayo? Y finalmente, bueno, ¿cómo serán estas reuniones, por llamarlas de alguna forma? Bueno, es muy distinto por su forma y eso en sí mismo es doloroso, pero también por el momento. Vamos, nosotros tenemos 150.000 compañeros que están en el seguro de paro que hoy cobran, la mitad de su salario. Entonces, digamos, no podemos pasar un día de esto sin mencionar a los que están pasando penulias económicas. Tenemos a todos los actores, a todos los músicos, a todos los que se dedican al arte, sin que les entre un solo peso y sin ninguna contraprestación social. Técnicos, el otro día difundieron un video de los técnicos que iluminación, sonido... Bueno, no les voy a contar a ustedes, los periodistas, las empresas unipersonales... No, sin duda. La facturación, y entonces, si lo dejan fuera de la programación, sencillamente deja de cobrar. Y esto le está pasando a 300.000 uruguayos, por distintas vías, o porque son costureros, o porque son feriantes, o porque son monotributistas, o porque tienen una pequeña empresa unipersonal, o por distintos problemas de informalidad, son 300.000 uruguayos que tienen penurias enormes, que pasaron de tener un ingreso... Yo estuve reunido, por ejemplo, ayer o antes de hacer con los feriantes de Tristana, trabaja, o también con todos estos protocolos que hay que tener de distanciamiento. Y ellos me planteaban, nosotros teníamos un ingreso por el cual pagábamos nuestro alquiler, la cuota de nuestro vehículo para trasladar los materiales a la feria, y nuestra alimentación sin dificultades, y pasamos de eso a cero. Es tremendo. Y el que trabaja en esto no tiene espalda. No es que dice, yo con esto puedo aguantar 10 meses. Pero vive... No hay ahorro. A mí me tocó ser feriante cuando tenía 17, 18 años, por cierto, es una vida muy intensa, muy bonita, pero también te levantás cada domingo pensando si efectivamente va a llover o no, si la lluvia te va a agarrar en la mitad de la feria o no, si la feria, si te agarra, perdés parte de la mercadería. Entonces, esta barra que tiene esa resiliencia, la está pasando muy mal. Entonces, digamos, es un primero de mayo por su forma, porque nos gustaría estar en la plaza, porque nos gustaría, pero también por su contenido. Claro, por esa realidad. Y encima, Fernando, yo digo, no olvidarse que antes de que esto empezara, ya había, según la cifra de febrero, como 180.000, 190.000 uruguayos que no querían trabajar y no encontraban laburo. No, ni que hablar. Ya teníamos una situación crítica que se había agravado en el último mes, pero pienso yo que no hay que... Yo creo que ahora pronosticar en el medio del coronavirus es irresponsable. Sí, no, no. Pero hay ciertas cosas que sí podemos asegurar. A ver. El mundo va a ser más pobre, más desigual, va a haber menos puestos de trabajo en todo el mundo y Uruguay no va a ser la excepción. Con lo cual, el diálogo social para el mantenimiento de los puestos de trabajo, el diálogo social por el empleo empieza a ser clave, en clave de salida, en encontrar las salidas, en ir buscando cómo sectores de actividad, cuando empiecen a funcionar, mantienen las totalidades de las plantillas. Pero hoy esa es la prioridad, dejó de ser crear empleo, es mantenerlo. Sí, absolutamente. Hoy debería ser mantener empleo. Va a haber un momento donde se pueda crear empleo y haya que discutir de matriz productiva, cambios tecnológicos, etc. Pero hoy debería ser la prioridad mantener el empleo. Por encima de cualquier otra prioridad. Bueno, y ahí va a ir... Para los sectores que acabas de hablar, ¿es el salario de emergencia al que hablaban? Bueno, yo no sé por qué la calle no ha asumido esta política. Uruguay tiene, ustedes saben, préstamos preaprobados por 2.200 millones de dólares. Esto para dos meses tiene un costo de 240 millones y estas personas van a volver al trabajo. No es que son personas que no tienen dónde volver. Son personas que van a volver a trabajar, que tenían su lugar y que sencillamente les cambió el mundo del 13 de marzo al 14 de marzo. Es una cuestión, digamos, que hay que interpretar. También esto está trayendo muchas crisis. Digamos, el Uruguay tiene puntos ciegos. ¿Cuántas personas están pasando crisis de pánico? Ustedes ni saben. Sí, las llamadas, las líneas de apoyo. Nos hicieron una condena por los actos que íbamos a hacer de 200 personas y hay 400 haciendo cola en el Brow con personas mayores de 65 años. Sencillamente porque no se hizo la renovación automática del préstamo. Y eso supone personas de 65 años. Eso nadie lo ve. Yo el otro día pasé por mutualista. Ahora están tratando de corregir. No, ahora lo están tratando de corregir. Me parece que eso es cuando se salió. No, no, pero tuvo 4 días. Sí, sí, se notó, pero fue un punto ciego. Bueno, tienes en todos lados. Para la vacunación de la gripe, no te quiero. Yo le dije a mi madre, tenés que pedir hora y esperar. No van cola de una cuadra y media. Todas personas en edad vulnerable. Entonces todos tenemos que tener también una lógica de salir de los puntos ciegos. Si no tenemos una mirada obsesiva sobre el movimiento sindical, sumamente obsesiva, y no tenemos una mirada sobre otros lugares donde hay aglomeraciones. Bueno, el 103 de Villa García, súbanse un día. Y ustedes tienen todas estas medidas, el jabón en la puerta, el alcohol en gel para que yo entre. Me toma la temperatura y subís al 103 y gente toma todo eso. O al 102. Entonces, digamos, hay que empezar a pensar en cómo cuidamos a la gente, en toda la lógica. También en el trayecto. Entonces, digamos, esto no es una condena al transporte que está pasando un momento dificilísimo. Pero también hay que pensar en política de mediano plazo. Vos tenés el sector gastronómico. ¿Cuánto va a demorar en que haya una fiesta de 500 personas, de 300, de 200 en Uruguay? ¿Cuánto va a demorar un baile en Uruguay? Pero no va a desaparecer. Ahora, eso tiene que quedar vivo. Y si no hay incentivos del Estado para que esas cosas queden vivas, no va a haber ni empresas ni trabajadores. ¿Usted cree que las medidas del Estado hasta ahora son insuficientes? Sí, todas van en dirección correcta. La dirección es la adecuada. Política focalizada, los sectores en peores circunstancias, pero todas insuficientes. Falta, falta... Para mí falta una decisión política, que yo parto de la base que la calle la va a tomar. Porque, digamos, la calle tiene que ir monitoreando lo que le están informando el cuerpo científico, que, por cierto, yo creo que fue de las decisiones más acertadas. Decir, bueno, si yo voy a tomar decisiones políticas, como mínimo, tengo que saber qué piensa mi cuerpo científico de esta circunstancia. Sí, sí. Y focalizarse bien en cuál sea la gente de esa que necesite una ayuda, que, como vos decís, puede ser imprescindible. Entonces, quiero volver un poquito para lo que estabas hablando y decías, no puede haber ninguna otra prioridad que el empleo, que el mantener el empleo. En un momento eso puede generar una tensión en la discusión que ahora va a ser postergada de los consejos de salarios con el salario. Ya escuché alguna opinión, el otro día lo decía el socio de WI, Regules, Leonardo Schlinger, hablando de que en algunos casos va a haber que negociar a la baja si se quiere mantener el empleo. Bueno, yo lo escuché en tiempos de bonanza. Sí, bueno, pero no solo ahora el tipo de bonanza. Si quiere, le mando los recortes de diario. Pero está bien, pero ahora, en pregreso del momento, el PINCHNT tenía argumentos suficientes para decir, no, eso... Pero nadie va a dejar fundir una empresa por una obsesión, ¿entiendes? Lo que pasa es que no vale todo. No vale donar al fondo coronavirus y tener 50 trabajadores al seguro de paro, ¿no? No vale todo en Uruguay. No vale decir que estamos en una crisis sanitaria y multiplicar por 10 los valores de los productos que nos previenen del contagio. El frasco de alcohol ese vale más que un Johnny Walker. Ahora, por suerte, el Estado intervino en la producción, pero si no hubiera intervenido, esto era incomparable para la mayor parte de los hogares uruguayos. Y estos empresarios, ¿quién los condena? Cuando nos hablan de las ocupaciones de trabajo, el ocupante de Caputo es el responsable de Caputo, que no le paga las quincenas de arrancar la naranja, tres mangos le pagan, ¿no? Salarios absolutamente irrisorios. Y además no se los pagan. El trabajador ocupa y el trabajador es su culpable. ¿No hablemos subvertido el orden del Uruguay? ¿No se habrán subvertido nuestros valores? Ah, no es la generalidad de las cosas. O sea, todas las ocupaciones, yo se las nombro una por una. No, está bien, pero... Una por una. Fernando, cuando hablamos de prohibir las ocupaciones, ustedes dicen, no, las ocupaciones no son importantes porque son... 18 en 100 mil. Y bueno, entonces... Y para nadie es importante. Imagínense que le digan... Para nadie en el mundo, ¿eh? Imagínense que le digan a usted, la oportunidad que usted tiene de tener un infarto son 18 en 100 mil. Yo me voy tranquilo a mi casa. Pero me voy y duermo tranquilo para el resto de mi vida. Sí, pero para que tiene el infarto es de vida o muerte. No, sí, pero son 18 en 100 mil. En estadística usted sabe que esto no es nada. Está bien, ¿no? O sea, ni siquiera lo grafican como error. 0.0018 no lo grafican como error. Pero a la familia de esos 18... No, a la familia no. Son gente que explota gente. Es Caputo no pagando los salarios. Es una empresa que de noche se quiere sacar la máquina. No condena a... Usted va a ser que puso el ejemplo de Caputo. Nadie está hablando de eso. No, yo le nombro 18 y todos los 18 tengo una explicación similar. Entonces, los buenos empresarios no tienen... La otra vez me invitaron al piso 40 a dar una charla sobre temas laborales. Dije, bueno, acá de los 80 empresarios que hay, que son de los más importantes del país, ¿cuál tuvo la empresa ocupada? Ninguna. Ninguno. Ahora, ¿por qué no tienen la empresa ocupada? Porque cumplen con los convenios colectivos, pagan en fecha, tienen una negociación sobre salud y seguridad en el trabajo. Cuando usted ve una empresa ocupada, acuérdese, María Noel, busque y está violando derechos laborales. Ahora, ¿el PITCNT transmite ese mensaje que vos acabas de dar normalmente de que esos 80 empresarios son buenos empresarios, de alguna manera? Y hay muchas veces que sí, claro que sí. ¿Cómo no? Nosotros, en las medidas... O hace capié en los Caputo. Si vos leíste la proclama, decimos, incentivos a las pequeñas y medianas empresas que son productores de empleo. ¿De qué estamos hablando? De apoyar empresas. Cuando hablé del... Además son laburantes, ¿no? Cuando hablé del... La mayoría de los propietarios ahí de las pequeñas... Bueno, sí, pero... Gente que está de 8 a 8... Pero son los que crean mayor cantidad de empleo. Cuando hablé del catering, hablé de pequeñas y medianas empresas, y dije, si no se les da incentivos, van a cerrar. No tienen ninguna posibilidad. Hay que construir condiciones para que esos trabajadores queden prendidos al seguro de paro, que va a ser más extenso. Y además son empresas esas que mencionás, donde hay mucha gente que no llega al seguro de paro, porque no llega a los jornales. No llega a ninguno, ninguno. No es que no llega a nadie. El salario es igual que cualquier trabajador gastronómico, o parecido. Pero no llegan a los jornales para el seguro de paro. Trabajan fines de semana. Claro. ¿Acaso acá no habrá que construir una especie de seguro de paro especial? Sí, tal cual. Pero ahí decís entonces que los mínimos son los empresarios que no cumplen con todas las obligaciones. Bueno, la mayor cantidad de empresarios cumple con sus obligaciones. Bueno, eso. Y hay algunos... Que no. Que no, y hay otros que no cumplen, pero se toman otras medidas, porque las medidas prioritarias del movimiento sindical no es la ocupación. La ocupación es la última medida. Es la última medida. Pero hay muchas medidas de huelga. Mi pregunta es porque ustedes dicen que hay una guerra sucia contra el movimiento sindical. ¿Y usted qué opina? Bueno, si yo le pudiera preguntar a usted... No, no, pero... Contra los periodistas de su canal. Pregunta. Hay una guerra sucia o no hay. En general contra los periodistas, diría, lo extendería, pero... Porque dicen, la encuesta del PIC en el idioma... Alfio Basile dijo en una charla deportiva, que bien sirve para el movimiento sindical, le preguntan, ¿y usted qué esquema táctico va a poner? Y dicen, y yo pondría 4-3-3, pero tengo un problema, ¿sabe? Los jugadores se mueven del lugar. Los jugadores corren, tienen sentimientos, tienen acciones, toman decisiones. Entonces no miren a los seres humanos como si fueran fichas que uno los puede colocar en el tablero ese perfecto. Entonces usted diría, estas piezas van acá. Sí. De repente hay un mando medio que echa a un trabajador porque sí... De usted lado... La derecha y ultraderecha como en todo el mundo. Usted lee el país de Madrid, una columna entera, para mí perfecta, diciendo, las redes sociales se han transformado en una ciénaga. Y este diario que construyó una página para que los lectores pudieran comentarla, se ha transformado en un lodazal. Y tengo un descubrimiento desde chico. No se puede pelear contra un jabalí en el barro. Yo voy a discutir ideas. En el barro no puedo discutir. Si a usted le dicen que entran 11 millones de dólares, 14 millones de dólares o 40 millones de dólares por mes a la central sindical, usted sola se da cuenta que eso es una mentira. Pero la dejan transcurrir y transcurrir y transcurrir. La dejan transcurrir las redes. Sí, la red y nadie sale a contestar y entonces nos dejamos dañar las instituciones democráticas. Pero los medios, el periodismo no replica esas cosas. No, no, no. Al periodismo, en todo caso, le cuestiono, le cuestiono, no, pienso yo, que no toma acciones más de decir, esto es un absurdo, estas cosas son absurdas. Pero levantarlas es peor. Yo qué sé, bueno, es una discusión, toda una discusión. Sí, es una discusión súper interesante, pero hacerse eco. Tengo que decir, le vamos a pagar 5.000 pesos a cada auto que vaya al PICNT. ¿Ustedes creen que nosotros precisamos gente para que el PICNT hoy tenga miles de autos en la calle? No, no, no. Pero si salimos a desmentir cada bolazo que hay en la red, no volvemos a hacer nada. Ahora tengo que ir, tengo que ir a delitos informáticos, a hacer la denuncia, pierdo varias horas, después me citarán, ojalá me citen, porque finalmente lo que no hay que permitir es que nos destrocen un compañero porque sí. Ustedes han tenido varias compañeras de este canal, sometidas a amplias torturas, porque sí. Y a los dirigentes sindicales, ustedes se creen que no tenemos hijos, que no tenemos familia, que no nos duelen las cosas, pero desde cuándo se piensan que no somos seres humanos con sentimientos, con pasiones, con dolores, con alegrías y con frustraciones. Es que así nos hemos construido. A mí no me van a tirar con un empujoncito en una red social, pero te digo, como mínimo todos tendríamos que condenar la cloaca, como mínimo. Y en ese momento deciden medir la popularidad del movimiento sindical. Y además decidir que nos dio mal. Yo te digo, ¿cuántas organizaciones tienen 917.000 personas que los apoyan? ¿Cuántas? Repasemos igual. Tráiganla, pero traigan con apoyo 917.000 personas. Pero vos ahí ya empezás a atribuir una intencionalidad. Sí, yo sí, claro. En ese momento decir la popularidad de los distintos actores. Como atribuyo una intencionalidad sin ninguna rigurosidad a Leonardo. No lo puedo discutir porque no está presente. Sí, otro día que esté Leo lo podrá discutir con él. No, pero yo te digo... Vuelvanme a invitar porque, digamos, hubo un momento en el movimiento sindical y marcó 20. 20. Entonces, de la gloria. Sí, aclarar igual por las dudas que Leo no es que no está porque estás vos. No, debe ser por eso. No, no, no. No estamos en el primero de mayo. El día de los trabajadores se lo pidió hace mucho, por eso. Bueno, yo atribuyo que no vino. No, pero... Fernando. ¿Cuál atribuye? Como Alfred Basile, las piezas se mueven. Fernando. No, no, para calar. El punto con respecto a la cobertura que se da... Pero de última, perdóname el corte. De última, con él voy a discutir una idea. Y no en el barro. Y no en el barro. Bueno, eso está bueno. Bueno, pero yendo a eso. La popularidad de las distintas organizaciones... ¿De ustedes, mijo? Desde el gobierno. ¿Ustedes no han leído el latino de verano? Pero lo medimos... Lo medimos... Por eso se mira habitualmente... ¿A ustedes les da espantoso? ¿Pero por qué decís ahora...? ¿Pero midieron los periodistas ahora? Ahora... ¿O los medios de comunicación o midieron el PICNT? Bueno, midieron el PICNT. ¿Midieron al gobierno? ¿Midieron los empresarios? ¿La misma empresa midió al gobierno? ¿Y a los empresarios? ¿Cuál es la visión ahora de la ciudadanía sobre los empresarios? Bueno, yo pienso que la política tiene intencionalidades y parto de la base de que las fotos a veces salen borrosas. Yo leí en el Uruguay, pocos días antes de la elección de noviembre, que la opción de que no fuera a la calle Presidente era igual a cero. Y estuve cinco horas esperando a ver quién ganaba la elección. Entonces, si saldrán fotos borrosas en el Uruguay, ¿no? ¿Esto fue así o no fue así? Sí, fue así. Vi cinco años antes decir que no iba a haber mayoría parlamentaria por ningún motivo. Y resulta que me desperté el otro día y había mayoría parlamentaria. Las fotos son muy borrosas. ¿Es que yo ignore las fotos? No, las miro, pero las miro en la lógica de Basile. La realidad no estaba tan alejada de ninguna de esas fotos, ¿no? O sea, la mayoría parlamentaria se obtuvo por una diferencia mínima de votos. ¿Usted sabe lo que es decir igual a cero? Entiendo. No, no se dijo igual a cero de lo otro. Te tiende a cero. No se dijo, de la mayoría parlamentaria no tanto, pero no importa, lo que digo es... Si se quiere, le mando también. Vos estás adjudicando a una empresa que mide la opinión pública, intencionalidad contra el PIT-CNT, por medir en este momento la opinión de la gente sobre el PIT-CNT, en vez de preocuparte, pa, ¿por qué el PIT-CNT tendrá este momento? Esa para mí es la lógica del barrio de las redes. ¿Por qué te enojas con...? Yo no me enojo con nadie. Sí, no sea malo. ¿Por qué me voy a enojar? Bueno, ¿por qué acusás de una campaña en contra por alguien que mide cuál es hoy la opinión de la gente sobre el PIT-CNT? Yo me preocuparía sobre cuál es la opinión sobre el PIT-CNT, como me preocupa sobre cuál es de los periodistas en general, más bien de cuál es sobre el programa, mi trabajo, ¿no? Lo que pasa es que como organización sindical, como vos bien me decís, representan a muchísima más gente, y por lo tanto sí son un colectivo sobre el cual se puede medir la opinión de esa manera. A ver, ¿qué opina la gente sobre cómo está actuando el PIT-CNT hoy en la sociedad? Pero es que yo no me enojo... ¿Qué es lo malo de medirlo? ¿Cuál es más serio, Fernando, todo el tema de una encuesta que lo que pasa en las redes, no? No, no, no. Yo no tengo ningún problema con cifras. Muchas veces me reuní con cifras. Claro, porque es diferente eso. Yo me reúno con todas esas fotos las tomo en cuenta. Digo que este no es un buen momento para tomar cuando estaba el muro, el WhatsApp, una política sucia en las redes. Bueno, pero si es por eso que recién ponías el ejemplo de los periodistas, nunca va a ser el momento para nosotros. Porque siempre, si preguntás una cosa a un lado o del otro, hay una grieta y es por lo tanto que estás acá como caso derecha y izquierda. ¿Ustedes se calentaron acá cuando Mujica les dijo que reñaban para la derecha? Y me predicen a mí, no te podés calentar si cifras te miden en un momento inadecuado. Muchos se enojaron porque no nos calentamos, porque nos terminamos riendo. No, se calentaron, sí, yo lo estaba mirando. No, yo, a ver, te terminás riendo, pero porque el día anterior... Bueno, si deseo que nos conozca, pero a través de la pantalla me doy cuenta cuando alguien se molesta. Dos días antes nos había pasado lo contrario con Rivera Elge, entonces es muy gracioso para nosotros ya a esta altura que desde el otro lado de la pantalla o las redes estén todo el día diciendo que si sos foca, si sos esto, si sos a mí, yo... Ah, lo mismo que hizo Mujica. Ah, lo mismo que hizo Mujica. Entonces llega un momento y decís, pará, yo vengo acá a trabajar y le pregunto lo mismo a cualquiera del otro lado. Ninguno de los de acá milita por ningún partido. La idea es entrevistar, es preguntar, es cuestionar, es investigar. Bueno, del otro lado hay gente que evidentemente tiene el voto en algún lado y piensa que se lo preguntás por otra razón. O sea, que nunca es el lugar para medir al periodista, porque siempre va a haber gente que te defienda o que no depende de lo que esté pensando en ese momento. Yo les doy el derecho a ustedes a molestarse. Permítanme a mí. Está bien, pero por eso, este hijo está enojado, porque si no, digamos, los sentimientos son solo de los periodistas y los demás no podemos. Pero nadie dijo eso tampoco. Yo lo digo. Si querés podemos hacer otro brevio en contra de lo que pasa en las redes sociales. Bien, no te iba a preguntar... No, no, pero me afilio automáticamente. Sí, sos presidente, tenés las dos presidencias. No, no, vice, vice, usted lo propuso la presidencia. Con respecto a lo que te decía Juan recién, y hablando del apoyo o no apoyo al PINCNT, ¿crees que el llamado del cacerolazo en ese momento en particular también pudo ser un punto en contra? Bueno, no lo pudimos explicar bien, ¿no? Cuando uno tiene que explicar la táctica y no el contenido, perdió siempre. Siempre. Si yo tuve que explicar el caceroleo y no por qué perdía la renta básica de emergencia, pierdo con la sociedad. Ahora, estos errores tácticos los comete cualquiera que esté en la cancha de juego. El movimiento sindical se tenía que expresar, pero no podía mover gente, no podía hacer un acto, no podía hacer una caravana, no podía hacer una marcha, más en ese momento que le estoy hablando. Bueno, empezamos a pensar alternativas desde nuestras casas. Y yo no encuentro nada más pacífico en el mundo, Mariano, el que golpear una olla dentro de una casa. Pero después Sanguinetti, que es un gran constructor de cosas que no pasan, dice que solo hubo cacerolazos en la dictadura. Y Leonardo también se sumó a esa crónica que no sé dónde vivía en el 2002. En el 2002 hubo cacerolazos de todo tipo en Uruguay, porque la gente estaba pasando hambre. Y en el 2005, 2006, se le caceroló en este país a Tabaré Vázquez. Y nadie levantó el grito en el cielo. Si esta es la medida que más me gusta a mí, no. Pero yo le pido a usted que me proponga otra para hacer dentro del hogar para que no genere daño en la salud. O si no, lo que me pide es, usted quédese quietito. Te dejaron, ahí va, perfecto. Esto debe ser. Sos un profesional. Porque le raspa la barba en el micro. Porque si algo pasó con el micro. ¿Esto es Leonardo o chifra algo? No, te raspa la barba en el micro, chiquito. Y cuando algo de esto pasó, decía, esto es el imperialismo. No, bueno, entendido lo que querés decir de los cacerolazos, pero más allá de eso... Bueno, pero hay que buscar otras alternativas. No, pero era un momento donde... Y te digo, de gente que también podía estar a favor, pero era un momento en que a esa hora también era a favor del personal de salud. Y se mezclaron. Y sí, en las redes sociales, hablando tanto de las redes, una cantidad de videos donde eso generó más grieta en propios vecinos de edificios que se gritaban de un lado al otro porque uno caceroleaba por una cosa, el otro caceroleaba por la otra. Bueno, ahí nos equivocamos, admitimos el error. Pasó eso y en mi barrio no aplaudieron nunca más a los médicos. Yo a las 9 salgo y no hay nadie aplaudiendo. Entonces, una cosa que era de alto principio, unos días después dejó de serlo. Y también se decía que el caceroleo había tenido más o menos la misma adhesión que el himno nacional, lo cual es un absurdo desde el punto de vista periodístico. Todo el mundo sabe que la Teja, el Cerro, el Beder, Capur, explotó el cacerolazo y en el cordón, que es donde yo vivo también. Lo que le quiero decir con esto, no es si tuvimos un gran cacerolazo, que lo tuvimos. No lo pudimos sintetizar porque nadie hace una medida porque sí. Nuestra medida tenía que ver con la renta de emergencia. ¿Pudimos colocar esa idea en el centro del debate? Y no, porque tuve que discutir de la medida. Cuando tengo que discutir de la medida y no de lo que propongo, yo pierdo, porque no coloco en el centro de la sociedad cuáles son mis objetivos. Mi objetivo no es caceronear. Y no les ha pasado eso últimamente y capaz que por eso es que lo descifra da como va y no por la campaña. 917.000 personas. Sí, pero por la campaña... Yo no sé si ustedes tienen esos televidentes. Vos hablás de la campaña sucia, Fernando. Vos hablás de la campaña sucia y atribuís a eso que se mida mal. Y después hablás de este rock táctico. Estuvieron discutiendo de la cadena un montón de tiempo. ¿Por qué no cometen errores? Sí, obvio que sí. Ah, entonces vamos a partir de esa base. ¿Sabés cuál es la diferencia entre el movimiento sindical y los partidos? Que el movimiento sindical los admite. Y cuando vienen los políticos le preguntan por sus errores... Pero los admite los errores, pero yo los veo a ustedes. Yo soy de los que los veo. Ah, no, 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 no. Admiten muy poco. Cometo este pecado capital. Admite muy poco, muy poco admite. Ah, nosotros los admitimos, pero capaz que esta es la gran diferencia. Nosotros pintamos un mural, igual que lo pintó Laura Raffo, igual que lo pintó el Frente Amplio, igual que lo pintó el Partido Colorado. Si quieren, después les mando la foto. La única diferencia es que nosotros pagamos los materiales para que los grafiteros vuelvan a tener ese muro. Vea, hoy no está Leo, que tenía ganas de discutir con Leo otro tema, pero Leo estuvo hablando con el artista israelí, que dice que con él no se comunicó nadie. Pero escuchá, hay tres, cuatro... Estaba para mirarte todo, Leo. Hay cuatro... Leo, llamá por teléfono. Primero, yo me comuniqué con el artista israelí. Bien. Mi hijo era grafitero y sus amigos son grafiteros. Si algo, ambos el arte urbano, porque me parece que embellece la ciudad. O sea, si a alguien le dolió esa pintada, te aseguro que fue a mí. Ahora, en Uruguay hay tapadas de pintada de todo el mundo. Pero de pintada de murales así. De murales así artísticos. Yo te mando después. Sí. Entonces ahí no vayas a creer vos que yo me dedico a sacar fotos de los grafitis. Me los mandaron los grafiteros. En ese caso admitiremos nosotros el arroz. El compañero este es israelí. Vive en israelí. Nunca vivió en Uruguay. Vino en Uruguay por dos meses y pintó una parte de ese grafiti. Pero ese grafiti lo organizó un señor que se llama Conde. Un muchacho que se llama Conde. Supongo que son los nombres artísticos. Que no vive en Uruguay. Vive en Madrid. Y que está confinado. Ellos coordinaron conmigo para pintar ese muro el día 9 de mayo. Pero las autoridades sanitarias entienden que todavía no es el momento oportuno. Y ahí nosotros vamos a dar una mano. Yo quiero ver de acá en más cuántas organizaciones cuando tapen un muro... Bueno, mandaron las fotos. ...o entre ellos mismos, ¿no? No, yo te mando la foto de PLEF. PLEF pintó un muro por el cual murió y le taparon ese muro al otro día. Mira, de ese muro, ¿nadie se acuerda? Sí, sí. De la casa ahí en Punta Gorda. La casa en Punta Gorda. Del muro de Avenida Italia y propio, que era un homenaje a PLEF. ¿Nadie se acuerda? Hay una pintada por la Intendenta Montevideo. ¿Usted se cree que Laura Raffo mandó a tapar un mural artístico? Ubico el de homenaje a PLEF, pero no sabía que había uno en la campaña. Hay uno de la lista de Time 600, tapando un mural artístico. ¿Esto es que yo critique a Time? No. La barra sale a pintar. No digo que pierda criterio. Digo que en un momento de infusión sale a pintar. Y muchas veces comenta errores. Y no toma en cuenta este tipo de cosas. Ahora, insisto, nadie les pagó, según los grafiteros, la devolución del graffiti. Porque también los muros están en disputa. Y hay mucha gente que considera, incluso dentro de nuestra fila, pero sobre todo de los grafiteros, que los muros están para taparse. Incluso este artista israelí, con el cual sí me comuniqué. Pensáte que por acuerdo acá más todos. Además, les puedo mostrar, cuando termine el programa, los mensajes de texto que nos mandamos. Le mandé el teléfono de Conde y le dije, ustedes arreglen cómo reparan este muro. Ahora, yo no puedo poner cinco autores del muro a laudar yo quién fue el autor principal. Nosotros lo que vamos a poner son los materiales. Fernando, recordemos hoy cómo va a ser entonces las tres plazas que salen, hace la Plaza Primero de Mayo, las medidas sanitarias que pidieron. Bueno, salen de Plaza Lafone, de Plaza Colón y de Plaza Huelga General. Llegan a la Plaza Primero de Mayo y nos dispersamos por Avenida Libertadores el 18 de julio. Nadie se baja de la caravana. Es decir, es una caravana que no tiene ningún punto de concentración. Se pide, se exhortan a que vayan dos personas por auto, con tapabocas, aunque vivan juntas, una atrás y una adelante. Yo sé que esto puede ser disparatado. Más que por lo simbólico, porque nadie puede saber quién vive junto con quién. Claro, por eso. Y en la moto una persona, yo sí he recibido más críticas por esto de mis compañeros, porque yo los entiendo, pero no soy yo el que dice el instructivo. Y de alguna manera construir las condiciones de mayor seguridad para que cuando termine esa marcha, cada cual se dirija a su casa. Y lo principal es que el acto, o sea, la plaza sea tu casa, que esa ha sido la gran consigna de este año, que a las 19.45 se va a emitir por TV Ciudad, Canal 5, Emisoras Públicas, M24, La República Radio, y otros medios, esta cadena. También por el portal del PICNT, por el Facebook del PICNT, a los efectos de que todos aquellos uruguayos que quieran ver ese contenido lo puedan hacer. Sí, igual van a estar, lo decíamos, no les dieron la cadena nacional, que obviamente ustedes la habían pedido, pero que también van a estar todos los medios de prensa cubriendo esa conferencia. Y como todos los años. Yo no viviría en Uruguay. Y vas a estar todo el día, ¿cuántas notas tenés hoy? Hoy tengo una cantidad. Porque ya estabas en Telemundo en vivo antes de empezar con nosotros. Estás ahora acá. Me despierto antes que ustedes, pero siempre, para llegar me despierto antes que ustedes, porque si no, no los puedo leer. No, no sé, te iba a decir que conmigo, capaz... Sí, mirá que... Con bendijo marrón. En serio, pero ¿cuántas notas tenés? ¿10 hoy? ¿Cuántas notas tenés? Unas 10, sí. Te iba a consultar, porque bueno, a raíz de que no les otorgaron la cadena nacional, tienen los medios públicos, TV Ciudad tiene un tema con los trabajadores, por lo que terminó pasando. Y Adeo me está pidiendo una reunión urgente con el PINCNT. Ya lo tuvimos. Nosotros no le pedimos el medio a nadie. Ni a TV Ciudad ni a nadie. El Intendente Montevideo ofreció la cadena al PINCNT para pasarla en su canal. Y nosotros obviamente agradecemos ese gesto. Digamos, la respuesta de la calle a la cadena, a mí me parece que no es de recibo. En un momento donde hay pandemia, no nos podemos movilizar, no se nos da la cadena, buscamos otras sustituciones. Parto de la Valle, que hay otros instrumentos para utilizar. Pero si recibimos la oferta de ustedes, de Canal 12, ojalá, dijeran, nosotros le pasamos, tengo pocas esperanzas, pero ojalá, a las 7.45 la cadena, nosotros se la mandamos. ¿Me explico? Bien, igual... Si el dueño a Canal 12... Lo están haciendo en un horario donde están todos los informativos cubriendo eso. Bueno, sí. Yo lo que digo es, se retació una cuestión que veníamos utilizando... Sí, independiente de la decisión del gobierno, digo, que el mensaje va a llegar a eso hoy. Un episodio va a cambiar la vida. La calle dijo que no a la cadena y no es que nos quedamos llorando. Salimos a buscar otras soluciones. Porque las hay, además. Y creo que hemos encontrado soluciones adecuadas. Ahí vuelvo a... Incluso más masivas que una cadena nacional. Sí. Igual, una cadena nacional que son tan subestimadas, las miran 180.000 personas de acuerdo a las mediciones, ¿no? Sí. Yo no junto muy seguido 180.000 personas. Yo no sé si ustedes... La casa dijo que era algo antiguo ya la cadena nacional. Pero si yo le pido a usted prestar un 147, ¿por qué no me lo va a prestar si considera que ya no tiene valor? ¿Por qué no? ¿Con qué fundamento? Bueno, depende de lo que vaya a ser con el 147. No, yo siempre cosa buena. No, que no quieras que se use más. Pero ahí vuelvo a lo de quedarnos discutiendo. No nos quedamos discutiendo sobre si cadena, sí, cadena, no. Yo no. Hoy arrancaste diciendo que hay 700.000, 650.000 uruguayos con problemas de empleo que sumamos al principio. Hay que hablar de eso más que de lo demás, ¿no? Y bueno, yo quise hablar. Sí, no, arrancamos hablando de eso. Por supuesto, arrancamos hablando de eso. Después, si no hablamos de otras cosas, es que no nos mira nadie, pero... Miren qué cabeza de productor. Yo también trato de ayudarlos a... Estás bien, estás clarito, estás clarito. Fernando Pereira, mucho gusto. Tiene que arrancar con el canal en algún momento, Fernando. Bueno, es difícil, ¿no? Es bravo. Por múltiples motivos. Porque tiene que haber normas específicas para canales comunitarios. Lleva una inversión importante. Sí. Porque ahí sí, el CNT tiene abierto una cosa que no logramos. Tiene que ser una cosa extremadamente profesional, digamos. Nosotros sabemos dirigir sindicatos, no canales de televisión. Y la gente nos elige para estar dos años en nuestros cargos. Pero tienen afiliados que son de la televisión. Tienen un sindicato de la televisión. Y tienen un canal, una señal ahí para ustedes. Y no lo hemos descartado. Lo que digo es que en las circunstancias actuales yo no soy de los que creo que la televisión se agotó. Muy por el contrario, creo que tiene mucho tiempo de vida. El problema es si encontramos el formato que nos permita ser viables. ¿Está lejos el proyecto? Ahora, no digo lejos, pero no está en las prioridades. Porque además, digamos, insisto, contrariamente, si entraran esos 11 millones de dólares tendríamos un canal mejor que este. Pero lo real es que entran 3.4 millones de pesos por mes. Y para sustentar un canal de este tipo la inversión es importante. Si queremos hacer algo de calidad, porque nosotros tendríamos que competir, no competir, pero generar una audiencia por contenidos, por diversos temas. ¿En qué año se adjudicó la señal? No me acuerdo. Pero ya se los cuantos. Sí, tengo buena memoria. ¿En el gobierno de Mujica? Sí, sí. ¿Y fue acertado esa adjudicación? Yo pienso que cuando nosotros peleamos por las cuestiones se estaba discutiendo la ley de medios, tenía un apagón. ¿Se acuerdan? Analógico. Analógico, eso no se dio y eso es sin duda un problema. Entonces, los contenidos, y eso no, porque como bien dice María Noela, hay mucha gente de la prensa, de los medios de comunicación afiliados al PICNT, o por APU, por la Federación de Funcionarios de la Televisión, pero tenemos un problema estructural. Si podíamos tener una pantalla nuestra que tuviera valor hacia el resto de la sociedad, valor cultural, valor simbólico, digamos, ahí nunca se pensó en 24 horas de noticias sindicales, porque es imposible pensar eso. Pero está, no es que lo descartemos, me parece que haya medios alternativos, que haya voces alternativas a las voces hegemónicas, a mí siempre me parece muy importante. En todo caso, esa es la discusión hoy. La calle, con cierto grado de inteligencia, coloca una cadena a media hora diaria, él o su equipo, y colocan una serie de ideas. Y la voz contra hegemónica tiene algunos segundos. Yo te digo, yo estuve 7 años discutiendo el plan de vivienda sindical en los medios. Cuando la justicia declaró inocente a la organización, a todas las filiales y a todos los integrantes, 7 minutos. Esta es la injusticia de la información. Del otro lado, se piensa que la voz hegemónica durante los últimos 15 años era la del Frente Amplio, que nadie habló tanto en los medios como Mujica, lo cual es cierto. O sea, que... No, pero yo... ¿La habilidad de opiniones en los medios uruguayos? Ay, Fernando. Yo no, lo que no puedo estar es de los dos lados. No me ubico de un lado. Yo soy un militante de la izquierda social. Nunca me disfrazo. Soy un militante cristiano de la izquierda social hincha de goes. Todo ese título. Bien. Fernando Pereira, muchísimas gracias. Muchas gracias. Para la próxima en Almorzando con Mita Legrán le tiramos todo el titular. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a estar hablando de la carne, la venta de carne en el día previo al primero de la mañana.